De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Nada de desaliento, nada ¿Por qué? Porque hemos puesto nuestra confianza en el Señor Y nada de que terrible, nada hermanos queridos Ya llevamos varios, varios, hay uno Y hay unas personas que por ahí me han dicho Hermanita, sabe que cuando partí los primeros días Era terrible para mí Esa cosa que uno mentalmente tiene Que el ayuno que es terrible Me va a costar mucho, no voy a ser capaz Pero me fui dando cuenta que Si iba poniendo un poquitito de parte Me iba dominando, me iba costando menos hacerlo Y resulta que los otros ya Cada día menos Y claro que vuelvo a caer hermana No, le digo que no Pero lo importante es que le digo Vamos Señor, me caí, vamos Tú ayúdame Y me ayuda y me siento mejor Qué lindo Veamos que nos tiene esta palabra de Dios hoy día Para que podamos ayudarnos Y nos dice acá en Romanos 15 Nosotros si realmente somos fuertes Debemos cargar con la debilidad De quienes no tienen esa fuerza Y no buscar nuestro propio agrado Palabra de Dios Palabra que me ilumina Que somos fuertes Muchas veces nosotros Tú te crees débil Pero eres fuerte al lado de los demás Hay alguien que está débil Que está ahí en el suelo A lo mejor como tú y yo estuvimos Pero están esperando que los levantemos Tenemos que cargar Dice con la debilidad Que significa no que la cueste Sino que aceptar Y también hermanito querido Darnos cuenta Darnos cuenta que Eso que es débil Eso que vemos tan negativo en el hermano Es porque nosotros hemos crecido un poquito Estamos un poquito más cerca del Señor Pero cuando éramos así Porque todos tenemos Nadie nació santo y sabiendo Nos fuimos haciendo en el camino Nuestra entrega al Señor Fue de día a día Momento a momento Así que hermanos queridos Eso es lo que tenemos que ayudar al otro Y con amor Porque si yo he crecido Porque alguien me ayudó Alguien me tuvo paciencia Bueno y veamos Veamos Que ayuno me toca hoy día Me da la impresión de que este ayuno No es para ti ni para mí La mentira Hermanitos queridos Que no sea una mentira de chiquitita Ni se da cuenta No sea una mentira piadosa Hermano No esos son unos mentirosos Pero no yo no chiquitita Hermano querido Te has preguntado ¿Quién es el padre de la mentira? La respuesta en la que tú estás diciendo Satanás Y el Señor lo ve Por ahí en algún programa lo hemos visto Que Jesús dice Es el pecador El padre de la mentira Satanás Así que tú y yo hermanito querido Fuera la mentira Porque estamos en la verdad Y la verdad nos hace libres ¿Por qué? Porque el Señor es el padre de la verdad Así que hermanito querido Hoy Fuera la mentira Y la verdad te hace libre La mentira Bendito amor Que me alimenta Bendita paz Que me sostiene Bendita luz Que me ilumina Bendito amor Bendita paz Bendita luz 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 Bendito amor que me alimenta Bendita paz que me sostiene Bendita luz que me ilumina Bendito amor, bendita paz, bendita luz 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 Gracias por ver el video.